Muy buenas a todos muchachadas, estamos en un nuevo vídeo de Mountain Blade The Last Days of the Therates Seguimos en Tierras de Gondor Anda 166 hombres de hard Hay dos líderes enemigos Ahí están los enemigos Bueno, aquí ya es un buen sitio ¿Cómo que algunas de mis tropas están huyendo del combate? ¿Qué me estás contando? Ay, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas sin caballería? Me ha vuelto locos Lo madre que me parió No Me han matado a un soldado Lo que me está contando Ah, no, vale, vale Cierto, cierto, que hay aliados Cierto, cierto Tipo con la caballería O sea, básicamente no nos están haciendo nada Vale, pero... El primer momento cuando he visto a la caballería Ha sido de giñarme un poquito O sea, no nos están No nos encontramos A que, a que, a que Goto A que, un mincido Sonido Een mincido A que, un minido Sonido 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 Alguanto Esero Sonido Sonido Tengo una lanza en mi escudo, una lanza grabada en mi escudo. Ya no queda mucho mas. No, 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 no. ¿Dónde está el enemigo? ¿Dónde está el enemigo? No lo veo. ¿Por ahí arriba estarán? A ver, ¿para dónde miráis amigos? Para allí. O sea, están por allí. ¿No? ¿No? ¿Dónde han ido a los locos? Ya me diréis dónde están. ¿No? 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 No, 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 no. ¡Auch! ¡Mi espalda! Bueno, todavía no estoy dando una en la batalla esta. ¡Que me mata! ¡Dejadme algo! No sé si me llamo esta, si no voy a llegar a ninguno. Que lo sabemos todos. ¡Plecho random! 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 ¡Me van a dar mucha pasta por los pavos estos! ¡Anda! ¡Y nivel 25! ¡Bien! ¡Voy a subir! ¡No inventaré! ¡Eh! ¡Agilidad! ¡Un nivel más de Raiding! ¡Plecho random! ¡Plecho random! ¡Y ya está! ¡A mi grupo! ¡Utro single guard! ¡Brego guard! Y ya está Vale, el Khan Son los del ejército que acabo de matar Ha flipado si viene a por mí Ese huye Me meta por este Y ahora trinco al otro, sin problemas No, 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 no Ah, no Caballo cojo, no Pues nada, patita, poco voy a hacer yo En esta batalla entonces Hey, hey Fletcher Rondum Y ahora van, ¿por qué no van? Avanzad conmigo Este es un buen sitio Boma o Hordor, venga O Hordor Ya, chulo Pim, 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 pim Y locos Ouch ¡Gracias! No sé si va a ser... Vamos a eliminar a todos en esta batalla Posiblemente sí ¡Vector! 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 Pues contar siete... Ni me voy a mover además mi montura hasta coja O ya se ha curado... ¡Ja! Ya se ha... no... ¡Sigue coja! ¡Está coja! Ahora en pelargir... La... La... La repondré... ¡Si! ¡Ja! Oye, mírame la montura que... Que me coja un poco, ¿eh? Va a ser cosa del motor Te lo dije, que le hiciera la revisión una vez al año y no me hiciste caso No me hiciste caso y eso es lo que pasa Mala historia... Les hemos ayudado... Blau blau... Ajá... Y ya está... A esa batalla ayudaré ahora... Pero lo primero es vender y... Pedirme un caballo nuevo... ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Malditos! ¡Malditos! Ya tengo las vueltas... Pero da igual... Resistencia 16... Pus mira... Veintitrés... Veintitrés... Ve... 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 Ya tengo las vueltas... Necesito un caballo... Y la batalla esta, gratuita Super gratis ¡Ay, que va a ser! Super gratis, super gratis Gratis, super gratis Me encanta ese momento de tardar más en ganar una batalla contra 6 enemigos que contra 50 ¡Clarificando! Bueno La batalla que sí La cabeza Ah, mira, se me han unido a muertos de hambre esas. Bueno, mi montura cojea con que me llegue para subirla es ponerla de aquí. Me basta y sobra. Mi atero. Un psicote porno. No, 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 no. Me basta. No, no, no. A ver, chulo. A ver, chulo. Chulo. esta batalla no se va a ganar en una sola pelea habrá una segunda, seguro SEGA GRASHI te reviento que te revienta a ti y a tu caballo SEGA GRASHI 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 da igual que tengas caballo caballo SEGA GRASHI han matado uno SEGA GRASHI SEGA GRASHI Puede ser, de esta batalla no queda mucho. El mandingo ese y poco más. El mandingo ese. Vale, un muerto más por mi band... ¿Me queda güey? Ahí la saco, anda. Puta montura. Bueno, lo bueno es que el enemigo tenía veintitantos, sí, veintitantos prisioneros. Así que algo puede trincar seguro. Tomo todo, tomo todo, tomo todo, tomo todo. Ya llego, esperadme. Que llego. Estoy, estoy cerca, estoy ahí al lado. Ya, ya, ya llego. Me cago en... Ninguna baja. Otra batalla más que ganamos. Mira, veterano de Skirmisher de Rohan. Y te damos a este. Así te damos. Te damos en adopción. Mala gente, pavo. Muy mala gente. Y ya está, supongo. Sí. Pero si no, no puedo más. Esta batalla está ganadísima. Ahí da lo loco. Ya no me he metido. El bigotazo me gasta, amigo. Mira qué mariconas. ¡Maricones! Tienen que venir hombres de Rohan a hacer lo que no pueden los hombres de Gondor. Ahora. Ahora se animan. Tardía es la hora que llega. Venga. Venga. Venga, ya llego. ¡Flecha random! ¡Que posiblemente me ha maturariado! ¡Flecha random! ¡Flecha random! ¡Flecha random! Que estoy viendo que... Tranquilos, por aquí salen aliados. Pumba, flechazo en la cabeza. ¡Mira que eso! ¡Hostia puta! ¡No podemos usar el arco! ¡No lo podemos usar! ¡Hachitribe de... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué raro que no lo haya matado, pavo! ¡Qué raro que no lo haya matado! Bueno, un Ranger recibe yo, seguro. Seguro que sí. Eh, seguro. Sí. No he sido yo. No he sido... ¡Tanquilos, amigos! No he sido yo. No, yo no. Yo soy bueno. ¡Soy bueno! ¡Le haría daño una mosca! ¡Hajaja! ¡Hostia! Bueno, a ver si en Minas Tirith hay algún caballito bueno, para mí. Caballito bueno. Y si no, siempre podemos ir a S-Fold. A fog Oye, lo único que sé es que me estoy cargando Ejercitos Ejercitos orcos y demás como si no hubiera Mañana Estoy ganando la guerra Ahí, pero a lo duro Bueno, este no lo puedo dar Y el dar prisioneros a una ciudad Aparte de el dinero, no sé qué más Que puede reportar a una ciudad de prisioneros Ni puta idea A ver, tren Joder, este es malísimo el caballo ese Malísimo, pavo Warhorse Carga tren Mira, pues venga Caballo de guerra, parpi Me gusta como suena Caballo de guerra de arpi Caballo de guerra de arpi 36, 27 No No venden nada que me mole Por lo que me molan a mí Las puñeteras armaduras de Gondor Y no me... No tienen nada que me interese Hay enemigos por aquí A mí realmente los ejércitos enemigos me dan igual O sea, mientras tenga... Vale, no es... Vale, o sea, ahí murió Alguien Es la tumba de un... De un aliado Mira el tonto este, pero... Pero qué haces Pero qué haces Pavo Incivilizado Es cruzando ahí por el río Teniendo un puente Sega que era así Está grito Gondor Me encanta Es que me encanta cuando suelta la... Alante Gondor 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 Esguirias Huesosguirias Huesosguirias no tiene muchos... Se podría hacer... Hombre, el problema es que... El otro lado de Esguirias también te atacaría Lo primero que hay que atacar es el campamento rosario Ahora, todo esto... Y Sengar no están asediándola No entiendo a Zéoden La verdad No lo entiendo Forza de los runes Venga A Zubis Venga Se han crecido un poco No lo vamos a pillar ni... Mira El príncipe Inragil Ha sido derrotado en combate Quiero uno, quiero uno Esa de ahí, ese caramelito 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 ¡Segakarashi! Es que todavía me llevo un segundo caramelo No El príncipe Inragil Seguramente estaría por... Por aquí O no, no sé Míralo Dios mío Ya empezamos con los 80.000 ejércitos enemigos Alguno correrá más que los otros dos Si lo ataco así... Venga Si lo siento... Venga Capitán Gamaito... ¿Cómo se llama? Aymai Jaja Capitán Aymai A ver si es por dónde viene De momento Voy a ir viniendo ahí Vale, sí Pues... Aquí Este es buen sitio Siempre hay uno Que está lejos Siempre Aúch Madre mía Capitán No lo he cargado Acercarte un poquito Voy a pegarme Joder De perra La cargada Anda Me está partiendo el lomo Bien Ahí llegan refuerzos Ahí llegan refuerzos Sí Joder puto Sir Siempre lo tumban Ahí sale Tocará una segunda batalla Seguramente Contra 30 Ahí da lo loco Bim Pim 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 Pan Pim 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 Molaría mucho Que meteran esa música No, pero no la metes. No te me la dejes, cabrón. No, 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 no. No sé qué, entonces no sé qué. A ver, primer ejército destruido. El segundo empieza a huir. Vale, lo dejamos aquí y continuaremos en el siguiente vídeo. Hasta ahora, hi hi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!